Muy bien, en el rechazo Hugo Silva, choque entre Barbosa y Orfano, ambos quedan lastimados, viene un cambio más en Royal. La última variante del equipo inmobiliario, el tercer Rivera en Royal Party, casaca número 14, Carlos Rivera último segundo. Jugada sin mayor trascendencia Ernesto, un forcejeo y un brazo mal ubicado. De Barbosa en esta, sí, hay un codoazo. Acciona el codo, Barbosa, algo que ya está, por supuesto, siempre está prohibido de hacer, pero ahora que además de los ojos del árbitro y todas las cámaras, le pueden significar a Barbosa en un partido cómodo para Aurora, dejar la cancha y ser baja para el próximo juego en La Paz. Un partido trascendental del fin de semana próximo y necesario para, lo mencionaba en el primer tiempo, uno de los hombres que ha cumplido con todos los minutos en ligativo para el equipo de Roberto Pérez. Saca el codo y acciona el brazo contra Orfano, Barbosa, a ver, 64 minutos y medio, espera la decisión Barbosa. Deagle Sports.